Música Jaibana Educativa presenta, Aprendizaje Basado en Proyectos. ABP. Proyecto, Enfermedades Infecciosas, ABP. Un proyecto es significativo si cumple dos criterios. Primero, los estudiantes deben percibir el trabajo como personalmente significativo, como una tarea que importa y que quieren hacer bien. En segundo lugar, un proyecto significativo cumple un propósito educativo. El aprendizaje basado en proyectos bien diseñado y bien implementado es significativo en ambos sentidos. Imagine que el primer día de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, la maestra Patricia mostró un vídeo que representa una hermosa playa, que terminó con una foto de un cartel que decía, Playa cerrada, agua contaminada. Supongamos que ver este vídeo condujo a una discusión animada, y a veces desagradable, en la que los estudiantes compartieron sus experiencias con la calidad sospechosa del agua, discutieron los momentos en que las playas habían estado cerradas y por qué, y hablaron sobre la cantidad de contaminación que les molestaba. En la práctica integral para la enseñanza basada en proyectos se deben tener los siguientes pasos. Construir la cultura. Diseñar y planear el proyecto. Alinear los estándares y competencias. Administrar actividades. Evaluar el aprendizaje del estudiante. Crear el andamiaje de los aprendizajes. Luego, el maestro podría presentar el proyecto diciéndoles a los estudiantes que aprenderían más sobre la contaminación del océano y proponiendo acciones para combatirla. Pregunta inteligente. Después de la discusión sobre la contaminación de las playas, la maestra Patricia llevó a los estudiantes a pensar en posibles soluciones, como promulgar leyes, diseñar mejores sistemas de tratamiento de residuos, y aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de reducir los contaminantes. Si no hay playa, podemos pensar en los ríos, quebradas. Una buena pregunta inteligente captura el corazón del proyecto en un lenguaje claro y convincente. Da a los estudiantes un sentido de propósito y desafío. Los estudiantes crearon una pregunta inteligente para canalizar sus esfuerzos, enfocándose en un área local específica, ¿Cómo podemos reducir la cantidad de días que la playa XXX está cerrada debido a la mala calidad del agua? La pregunta debe ser provocativa, abierta, compleja y vinculada al núcleo de lo que desea que los estudiantes aprendan. Ya sea que los estudiantes investiguen qué sucede con la basura de su familia o diseñen una ciudad entera, el aprendizaje basado en proyectos tiene como objetivo involucrarlos en problemas realistas y estimulantes. ¿Cuál es la idea? La idea central del aprendizaje basado en proyectos es que los problemas del mundo real captan el interés de los estudiantes, y provocan un pensamiento serio a medida que los estudiantes adquieren, y aplican nuevos conocimientos en un contexto de resolución de problemas. El maestro desempeña el papel de facilitador, trabajando con los estudiantes para formular preguntas valiosas, estructurando tareas significativas, entrenando tanto el desarrollo del conocimiento como las habilidades sociales, y evaluando cuidadosamente lo que los estudiantes han aprendido de la experiencia. Los defensores afirman que el aprendizaje basado en proyectos ayuda a preparar a los estudiantes para las habilidades de pensamiento, y colaboración requeridas en el lugar de trabajo. Voz del estudiante y elección Una vez que el interés de sus estudiantes fue despertado por una pregunta desafiante, la maestra Patricia explicó los requisitos para el proyecto No cierres la playa, que incluía un documento escrito individualmente, una presentación oral del trabajo de los estudiantes acompañado de medios tecnológicos, y un producto de elección de los estudiantes creado por los equipos. Los estudiantes optaron por desarrollar kits de medios. Anuncios de servicio público, páginas web, folletos y cartas a funcionarios gubernamentales y de la industria, entre otros productos. Los maestros deben diseñar proyectos con el alcance de la elección del estudiante que se ajuste a su propio estilo. Los estudiantes pueden seleccionar qué tema estudiar dentro de una pregunta general inteligente o elegir cómo diseñar, crear y presentar los productos. Los estudiantes incluso podrían elegir el tema del proyecto y la pregunta inteligente. Habilidades del siglo XXI Una vez que los estudiantes de la maestra Patricia decidieron las acciones que los ayudarían a responder a su pregunta de manejo, comenzaron a trabajar. La colaboración fue central para el proyecto. Los estudiantes formaron equipos de tres o cuatro, y comenzaron a planificar qué tareas harían y cómo trabajarían juntos. Mientras trabajaban, cada equipo se detenía regularmente para revisar qué tan bien estaban colaborando y comunicándose, usando rúbricas que habían desarrollado con la guía del maestro. Para aumentar las habilidades de colaboración, la profesora utilizó actividades de juego de roles y de creación de equipos. Mostró a los estudiantes cómo usar el tiempo y los organizadores de tareas. Practicaron habilidades de presentación oral y aprendieron a producir videos y podcasts. Al escribir diarios, los estudiantes reflexionaron sobre sus procesos de pensamiento y resolución de problemas, que sabían que tendrían que explicar en su presentación oral. Un proyecto debe brindar a los estudiantes oportunidades para desarrollar habilidades del siglo XXI como la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y el uso de la tecnología, que les servirá bien en el lugar de trabajo y la vida. Esta exposición a habilidades auténticas cumple con el segundo criterio para un trabajo significativo, un propósito importante. Un maestro en un entorno de aprendizaje basado en proyectos enseña y evalúa explícitamente estas habilidades y brinda oportunidades frecuentes para que los estudiantes se evalúen a sí mismos. Investigación e innovación Después de su discusión sobre los encuentros con la contaminación, además de elegir una pregunta para conducir, los estudiantes de la profesora Patricia generaron una lista de preguntas más detalladas sobre enfermedades, bacterias y sus efectos, y las fuentes de contaminación del agua. Preguntas incluidas, ¿qué enfermedades puedes contraer con el agua?, ¿tienes que beberlo para enfermarte?, ¿y de dónde vienen las bacterias? Los equipos afinaron sus preguntas y discutieron cómo encontrar respuestas del maestro, libros, artículos, sitios web, expertos y visitas a una playa. Investigación e innovación A medida que estos estudiantes encontraron respuestas, plantearon e investigaron nuevas preguntas. Los estudiantes sintetizaron la información que recopilaron, y la usaron tanto para desarrollar sus documentos escritos individualmente sobre la pregunta inteligente como para ayudar a crear el producto de su equipo relacionado con esa pregunta. Investigación real Los estudiantes encuentran que el trabajo del proyecto es más significativo si realizan una investigación real, lo que no significa encontrar información en libros o sitios web y pegarla en un póster. En una investigación real, los estudiantes siguen un rastro que comienza con sus propias preguntas, conduce a la búsqueda de recursos y al descubrimiento de respuestas, y a menudo finalmente lleva a generar nuevas preguntas, probar ideas y sacar sus propias conclusiones. Con la investigación real viene la innovación. Una nueva respuesta a una pregunta de manejo, un nuevo producto o una solución individual a un problema. El profesor no pide a los estudiantes que simplemente reproduzcan la información proporcionada por el profesor o el libro de texto en un formato bonito. Para guiar a los estudiantes en una investigación real, remítalos a la lista de preguntas que generaron después del evento de entrada. Enséñeles a agregar a esta lista a medida que descubren nuevas ideas. La cultura del aula debe valorar el cuestionamiento, la hipótesis y la apertura a nuevas ideas y perspectivas. Comentarios y revisión Formalizar un proceso de retroalimentación y revisión durante un proyecto hace que el aprendizaje sea significativo porque enfatiza que la creación de productos, y actuaciones de alta calidad es un propósito importante del esfuerzo. Los estudiantes deben aprender que los primeros intentos de la mayoría de las personas no resultan en una alta calidad, y que la revisión es una característica frecuente del trabajo en el mundo real. Además de proporcionar retroalimentación directa, el maestro debe entrenar a los estudiantes en el uso de rúbricas u otros conjuntos de criterios para criticar el trabajo de los demás. Los maestros pueden hacer arreglos para que expertos o mentores adultos brinden comentarios, lo cual es especialmente significativo para los estudiantes debido a la fuente. Un producto presentado públicamente En la clase de la maestra Patricia, los equipos presentaron sus análisis de los problemas de contaminación del agua, y las propuestas para abordar el problema en una exhibición. El trabajo escolar es más significativo cuando no se hace solo para el maestro o el examen. Cuando los estudiantes presentan su trabajo a una audiencia real, se preocupan más por su calidad. Una vez más, es cuanto más calidad, mejor, cuando se trata de autenticidad. La audiencia invitada incluyó a padres, compañeros y representantes de organizaciones comunitarias, comerciales y gubernamentales. Los estudiantes respondieron preguntas y reflexionaron sobre cómo completaron el proyecto, los próximos pasos que podrían tomar, y lo que obtuvieron en términos de conocimiento y habilidades. Los estudiantes pueden replicar los tipos de tareas que realizan los profesionales, pero aún mejor, pueden crear productos reales que las personas de fuera de la escuela las pueden usar. Tenemos la ruta para el desarrollo de proyectos en las instituciones educativas. Contáctenos. Somos Jaibana Educativa. No olvides suscribirte a nuestro canal, así nos ayudas para generar más contenidos. Nos veremos pronto con un nuevo vídeo. Gracias por acompañarnos. Gracias.